Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Mi nombre es Anel Salcedo y el día de hoy en nuestro espacio de moda y belleza tenemos preparado algo muy veraniego, algo muy ad hoc en nuestras vacaciones, sobre todo con el calorcito que ya se empieza a sentir en estas temporadas. Y bueno, para eso nos acompaña nuestro amigo Carlos Pando, él es un especialista en modas. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los que. Gracias por venir nuevamente con nosotros. Y el día santo, ¿eh? Ahora sí. Y el trabajador. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, que están ahí en sus casas y no salieron de vacaciones, pero bueno, les hemos preparado algo excelente, ¿no? Saben que también estos días, aparte de vacacionar, es un buen tiempo, yo creo, para convivir con la familia, para hacer algunas, pues no sé, algunas actividades juntos, tener más tiempo para compartir con nuestros hijos, y bueno, ya los que tuvieron la oportunidad de salir. Qué bueno, ¿verdad? Y para eso. Por ahí, por ahí escuché, mira, en la mañana que dijeron, si no saliste de vacaciones, lo que sí puedes hacer es levantarte tarde, lo que no haces tal vez en toda la semana, ¿no? Entonces, levantarte tarde, disfrutar de tu casa, de tus hijos, ver una película o salir a comprar algo de comer. Oye, jugar a las barajas o algo, yo creo que es un tiempo importante también para convivir. Yo creo que a los papás les da algo de miedo, ¿eh? Ponerse a jugar con sus hijos porque, en serio, los hijos tan tremendos que les ganan, ¿eh? Sí, ahora los niños tienen para cualquier cosa, pero bueno. Volviéndolo a de nosotros. Ahora sí, ya, ¿no? Ya que están ahí en casa, y que se trata acerca de las vacaciones, y que la gente sale, y que el calor. Entonces, hemos preparado material excelente para ti, acerca de ¿cuál es? De acerca de los bikinis. Así es. Y te voy a hablar acerca de los triquinis. Ya la gente sabe que es un bikini, pero te quiero hablar acerca de los triquinis. Y le vamos a pedir a nuestro primer modelo que se vaya preparando, y ahí en casa, para que te prepares, por favor. ¿Qué traje de baño es el mejor para ti? El más adecuado. Hoy vas a aprender. Y acerca de los triquinis, les quería comentar, el triquini, al igual que toda la moda, no surgió de hace un año atrás, ¿sabes cómo? Ha sido ya. Desde 1971, el creador, un diseñador europeo llamado Rudy, fue el creador de este triquini que estamos viendo. No se llamaba triquini en 1971. Ajá. Se llamaba Mono, Mono, Mono Bikini, que es una sola pieza que va a armar todo, ¿no? Y dice que Rudy empieza a quedar lo que viene siendo, lo que viene siendo el triquini, y dice que cuando él empieza con todo este auge de los triquinis, empiezan otros, ¿no? Detrás de él a pisarle callo, ¿no? Sí, como toda la vida. Y empieza la moda, pero fíjate de qué año, ¿no? O sea, yo creo que a mi abuelita le tocó que Rudy estuviera en Europa y toda esa tendencia de los triquinis, y la única diferencia de esto era de que le iban poniendo detalles como metales, a la ropa, argolla y todo eso. Vamos a ver la modelo y aquí, aquí estamos viendo, mira, ¿qué es lo que pasa? En esta parte de aquí que estamos viendo, donde ella tiene su mano. Que se le nota mucho la cintura, es lo que puede decir. Se ve padrísimo, la verdad se ve padrísimo, si no tienes un cuerpo espectacular, la mejor opción, imagínate, si tienes el cuerpo como nuestra modelo, digo, póntelo por favor, ¿no? Es una opción excelente, y la única diferencia es que en esta parte de aquí, donde están viendo mi mano, es, une lo que viene siendo la parte del bra con la parte de la tanguita, hay unos triquinis que solo lo unen argollas metálicas, de madera, ¿qué es lo malo de esto? Lo malo de esto es que si te vas a tirar a broncear a la playa, se te queda marcadora. Olvídate, quedas como mapa, ¿no? Entonces, creo que ahí los diseñadores deben de marcar un poquito la tendencia como para poder hacerlo triquini y poderlo usar como bikini, ¿no? Si es solamente una pieza, la que está uniendo a lo que viene siendo todo el bikini, el bra y el cartón. Aunque hay muchas mujeres que por así le tienen miedo a usar el bikini porque no les gusta que se les vea el abdomen o, no sé, no les gusta su ombligo, y esa es una opción donde van a lucir la figura y aparte se van a sentir más seguras porque les va a tapar la parte que no les gusta. Mira, le pedimos que den un poquito de vuelta a nuestra modelo para que vean y es una opción, tú lo ves de atrás y en serio parece un bikini. Bikini, nada más la parte de enfrente. Pero, digo, salir del lobby del hotel así y dirigirte a la alberca, caminar hacia la playa y creo que lo haces con un gran porte, ¿no? Y una seguridad así de que, porque no te sientes así como que ¡Ah! Igual cuando van a ir a las tiendas, hasta me hice todos los artículos de trajes de baño y todo. Ay, me lo pondré y no me lo pondré, es que se me ve la lonjita, no se me ve la lonjita, ¿cómo le voy a hacer? Digo, atrévete a ponértelo. Y a usar colores, ahorita que estamos en esa temporada. Porque llegas a la playa, en serio, aquí es raro verlo, ¿sabes? En las albercas de los hoteles y eso, la gente a veces con chorno y playera, típico, por la vergüenza de no tener el cuerpo perfecto, pero cuando estás en el mar y llegas ahí y en serio ves otros cuerpos y dices ¡Ah! ¡Me lo pongo! Lo que no me lo compré, me lo compro aquí porque me lo pongo, ¿no? Entonces, una excelente opción y dice que el auge de los trikins, en 1971 empezó todo esto, pero se va renovando como se va renovando nuestro guardarropa, ¿no? Nosotros nos debemos de ir adaptando a lo que vamos haciendo con lo que viene siendo la moda y con lo que viene siendo nuestras tareas. Es lo que nos acomoda. Tu trabajo, etcétera. Pero dice que en el 2008 tuvo un auge ¡Wow! Tremendo, con marcas internacionales reconocidas como Versace y otras que vemos en las revistas y de ahí a la fecha, olvídate, el trikini es el que causa sensación en lo que viene siendo las revistas a nivel internacional. Y ahora sí estamos viendo también la manera de poderlo combinar con un bonito pantalón. Pero ¿sabes qué? No quiero verme mapeada, no quiero verme mapeada, yo soy atrevida y yo sí me voy a poner, aquí está una opción, ¿qué te parece? El color coral que resalta. Que está de moda, el color coral está muy... No hombre, resalta. Y le queda tanto a las blancas como las moren. Ese pareo saliendo del lobby del hotel también, digo espectacular, ¿no? Y salas del típico pareo que se amarra y esto es algo más facho, más elegante. Clase, fina, cuidada. No, en serio, el detalle que trae de bordado desde crear toda esta serie de detalles. Te voy a decir, ¿qué es lo que pasa con el corte de este bikini que estamos viendo que es Halter? Ah. Este, si tienes mucho gusto, te lo recomiendo. Y si no tienes, también te lo recomiendo. Te lo levanta, te lo levanta, claro. Porque es seguro, no es el típico así, tironchito nada más. Que se te está cayendo el tirante. No, entonces Halter, ajusta súper bien, ahí estamos viendo a nuestra modelo. Se ve espectacular, me encanta el color, el detalle, el bordado que trae en la parte del busto. ¿Qué te parece que cuando ya estás bronceadita, irte así en, no sé, al barecito, del hotel, a tomarte ahí algo, la hora feliz, ¿no? Digo, te vas a ver espectacular. Es importante ponerte un traje de baño que te favorezca porque te vas a sentir mejor, más segura. Por si te da un traje de baño, ese te hace sentir insegura. Pero cuando ves un traje de baño que realmente te sobre, o sea, que realmente te hace sentir y verte bien, entonces ya ahora sí que lo puedes usar con mayor feliz. Es, mi consejo es, si te vas a atrever, atreve a llevarte el bikini y llévate uno de estos parejos. Para si te sientes entre sí, ¿no? Y cómo salgo. Tengas la opción. Y si salgo en pantalonera, imagínate saliendo en pantalonera ella del cuarto del hotel. Qué desperdicio, ¿no? Claro. O sea, si estás en una linda playa, has gastado para estar en ese lugar, ¿no? Son tus ahorros de un año en ocasiones y estar ahí, no salir en pantalonera. No. O salir con la camiseta encima. O sea, inviértelo en estos detallitos que van a resaltar. Y se va a hacer lucir más femenina. Y no olvides el tacón. Y no olvides el tacón. El tacón es algo así como que búscate unas alpargatas de esas plataformas seguidas y ese tipo de zapatos, úsalos. Como los que estamos usando. En una maletita, llévatelos patitas de gallo, esos de hule que te metes en la alberca. Cuando te vayas a meter ya realmente al lugar. Pero digo, no olvides estos detalles porque la mujer, que en serio no vas a ver a un chavo, ¿no? Cambiándose de chanclas ahí. De la cocina, al hobito. Pero la mujer sí. ¿Por qué? Porque es femenina y debe de cuidar esos detalles. Y ahí estamos viendo otro estilo de pareo padrísimo, que es como una especie de playerita que se abre, que se cierra súper fácil, práctica, lo podemos ver ahí. ¿Ve qué práctico es esto, no? O sea, te lo quitas, te lo pones y lista ahora sí, ¿no? Los colores me encantan, súper coloridos, fuchsia, turquesa, el color menta, un color excelente de moda para esta temporada. Este verano viene mucho también el menta. El menta y el coral. El coral. Pero me encanta porque mira, resaltan rayas de la parte del brasier con lunares en la parte del bikini. El bikini. O sea, combina, ¿no? Rayas. No nos dirán, es que se ve naco. Y hasta blancitos, ¿no? Hasta blancitos también para darle un toque especial. O sea, se ve diferente, se ve, este, se ve ahora sí como que muy tuyo, ¿no? Entonces, consigue estas piezas que sean parte de ti, de parte de lo que tú haces, de cómo te sientes, tiene que ver mucho. Míretelos en donde tengas la oportunidad de hacerlo. Busca esas opciones y yo sí te aconsejo que trates de llevarlo ya listo. O sea, no que lo vayas a buscar a tus vacaciones. Sino que ya lo tengas aquí. Ya lo lleves en tu maneta. Y te lo lleves. Sí, porque luego no te da cardiótico y tal vez te vas a comprar uno que ni te gusta. No, y sabes que también a veces los precios en las playas se elevan demasiado. Entonces, queremos comprar un traje de baño allá y nos va a salir carísimo y a lo mejor no nos va a gustar. Así que más vale que a lo seguro ya aquí vayamos con nuestros trajes de baño. ¿Que dónde los podemos encontrar? Un último consejito, mira. Les queremos decir, cómpralo. No lo compres flojo. Cómpralo que te quede ajustadito. Tal vez que te bota tantito la lonjita esa que no se quita. Se va quedando así poquito. Con el agua se hace pesado. Entonces, ¿qué pasa? Se va a hacer un poquito más flojo. Entonces, no flojo. Utilízalo ajustadito. No importa que marque un poquito. Es el lugar incómodo. Muy buen tip. Pero bueno, es un gran consejo. ¿Dónde encuentras todo esto? En New York Fashion, Avenida Mirador, en Manhattan y Fashion Avenue en Plaza Galería. No tienes que ir a viajar para conseguir todas estas opciones. Ya viajaste tú. Que las hemos pensado para traértelas y tenerlas aquí en tu ciudad. En serio, vayas a la playa y yo sé que con cualquiera de estas tres opciones van a decir, ¿dónde compraste tu traje de baño? Y aparte, yo estuve ahí en la tienda el día de ayer y vi también que los precios son totalmente accesibles porque a veces vemos trajes de baño carísimos y luego que los hacen como en masa, ¿no? Como que hay como que 100 iguales. Solo una pieza por talla, bien exclusivo para ti. Y también te quiero decir, créele a tu abuelita esos consejos cuando me iba a comprar de que dicen, es que eso yo lo llegué a usar, hija. Sí. Yo tampoco lo creía, pero empiezo a saber la historia y dices, es cierto, desde 1971 la tendencia de los trikinis, de los bikinis, que resalta en el 2008 con el auge de las marcas internacionales, marcando colores, tendencia, dibujos. Digo, ¿qué opciones, no? No, la verdad es que sí vale la pena, sobre todo como dices tú, que se atrevan, que no les dé el miedo porque, por decir en el río de Janeiro, un traje de baño, una tanga es una ropa para meterse a bañar, no necesariamente para estarte exhibiendo, o sea, es para lo que es, es para bañarte. Entonces, en este caso yo creo que si vamos a la playa, si vamos a la breca, no tenemos por qué usar una camisa y un short para nadar, para la alberta. Si no te entres a poner trikinis ni bikinis, hay bikinis que son como de blusa, que es, que es de chorcitos, todo se ajusta a tu cuerpo. Quiero decirte, no solo tú eres la que tiene ese cuerpo, ¿no? O sea, hay mucha gente, no todas tienen el cuerpo perfecto, pero sí todas deben de tener la creatividad para saber lucir su cuerpo. La seguridad para saber lucir su cuerpo. Y la seguridad para demostrar. Y para eso, pues, New York Fashion, Manhattan. New York Fashion, Manhattan, en Plaza Galerías. Y Fashion Avenue. Digo, opciones, pareos, lo que yo quiero es que te sientas cómoda, te veas como una reina y ahora sí, tomes la seguridad de irte a tus vacaciones y de mostrar en realidad lo que tú eres, ¿no? Una gran mujer. Claro, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por tus consejos, estoy segura que van a ser de mucha utilidad para todas nosotras. Gracias, nuevamente esperamos tu visita con estos excelentes diseños. Prepárate para la semana que entra. Porque te darías algo para presentarte. Digo, ahorita nos va a enseñar a Anel también su vestido. Claro. Vestidos largos, excelentes opciones. ¿Para qué? Para salir a cenar, para disfrutar. Ahí lo que viene siendo también en tus vacaciones, pero también me encanta porque como andas hoy vestida, yo te pongo a ti un saquito así tres cuartos, la manguita. Ya lo cambias. Y te vas a cenar con tu esposo. No, 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 no. Bueno, ya dijiste. Sí, ahorita le voy a exigir que me lleve a cenar entonces. ¿Verdad? Pues excelentes opciones. Digo, disfruta tus vacaciones, que tengas un muy buen fin de semana. Así es, Carlos, muchas gracias y pues te esperamos el próximo jueves. Aquí nos vemos. Muchas gracias, vamos a un pequeño corte y regresamos con más. ¡Va! ¡Va!